Esta una Tafak XD, literalmente otra cosa más rara que me pasa en esta versión test de Sonic 3, literalmente me estaba pasando este nivel, y al momento de que Sonic se destransformará, esto paso digo no sé si sea error del juego o no, no se y mods ahora tengo 3 activados, y con el debug saben que no lo uso, puede que si me crean y puede que no pero pues bueno, esto paso y pues aquí está la prueba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.